Hola a todos, hola a todos, hola a todos, hola a todos A ver, un segundo, me he traído mi cafetito Taza de Big Bang Theory Brutal, gran serie, la recomiendo mucho, los que no lo veáis No, no, no digas que soy Reno Jackson Yo no quiero ser ese tipo, tío, yo quiero ser Harrison Jones Reno Jackson Estúpido Reno Jackson Cinar Ya tengo los mazos preparados, este lo he llamado Cinar Dame Deseos Luego tengo el Nada Me Toca y luego Protección Solar Podéis un poco ya marcar qué mazo va con qué jefe, ¿ok? Voy a por Cinar con mi mazo Cinar Dame Deseos Tus pezones se endurecen, pues puedes picar piedra mientras, ¿no? Con eso Vale, a ver ¿El mazo en qué consiste? En Tempo, Tempo Mage, Tempo Mage O sea, full Como nos da hechizos gratis Dale, no sé con qué empezar, con cartas empezar concretamente Voy a quedarme con esto Dado que ya tengo el Despierta Llamas, un par de hechizos Puedo hacer como que se calle dándole o muteándolo Como al héroe enemigo, o sea, este tampoco puedo El mapa tampoco lo toqué tanto, ¿eh? Oh, hay una trampa What the fuck was that? Oh my god ¿Lo habéis visto? Muy mágico todo, tío Vamos a bajar Científico Loco Y esto me lo guardo Para obviamente cuando esté el otro Me traía de magia, tío Wow Y ya tenemos reflejo viviente, está guay Mira, cañón de llamas En realidad me va de lujo, ¿eh? Creo que lo hago ya Y me los guardo para cuando baje el Despierta Llamas Mientras el tío me vaya dando de gratis Gracias, perfecto Además, ahora sí que me lo voy a cascar ¡Munto odio! Esperemos que el Despierta Llamas, yo creo que sí Que lo matará todo Aquí entran un poco las... ¡Uf! Perfecto A ver, voy a hacer esto ya Era este el que estaba pesado, tío Vamos a descubrir un esbirro Quiero a... Chips No, en realidad no debería haber cogido a Chips Porque se me va a ir dando deseos Pero bueno, como costan cero quizás ¡Oh! ¿Bloque de hielo? ¿Un tercer bloque de hielo? Para mí, tío Esto es basura A ver si sobrevive el Despierta Llamas Esperemos que sí Observa el poder de Ventor Menta Y cuando me colé en el liceo un roca negra Para hacerme con... Sí... Vamos a hacer esto Ventora Noma Portal Inestable Oh, nice Vamos a hacer esto Lo matará el propio Despierta Llamas Imagino yo Perfecto Y seguimos atacando Y seguimos atacando So good So good Unas a las que vas entrando No matan el Despierta Llamas No matan Despierta Llamas Muchas cosas, eh Necesito un Despierta Llamas, tío Espera, primero vamos a hacer el deseo de gloria Nefarian Hostia, un Camina Sol Poca broma, eh Es un buen Town, eh Pero tienen la puta serpiente, tío Me voy a quedar a Nefarian, eh Yo creo ¿Por qué no? ¿Sabes? Que la lío un poquito Dos puntitos de daño por aquí Vamos a hacerlo El Enterrador Creo que esto hay que matarlo Reflejo Viviente Estoy por matarlo ya a este No, probablemente Él estampará el Camillo Contra alguno de mis bichos Así que en principio Creo que él mismo lo hará De la clase de tu oponente Ahora estoy pensando Nefarian O sea La clase de mi oponente No hay clase O sea, es un jefe Paranoia, tío No sé qué saldrá Me pica un testículo ¿Para qué abro la sección De comentario? No es el mejor momento, Reno No es el mejor momento Aquí tengo 12 de daño ya, eh You know what I mean, right Le tengo que quitar 6 Y ya le gano Pero yo tampoco tengo mucha vida Oh, oh, oh Perfecto para luego Bueno, no No podré bajarlo Voy a poner el bloque de hielo Por si acaso ya, tío O sea Tengo miedo, tíos Tengo miedo Que tiene mucho daño, tío Si me ataca todo a mí Perfecto Perfecto GG GG Que jugada Tan increíble, tío Easy Mejor no lo cojo más Ok, la primera ha hecho Bala saltante del sol, Faerix Vamos a por él Vamos a coger protección solar ¿Lo pilláis? Asaltante del sol Protección solar Si este es Harrison Atlas, tío Atlas Jones Como queráis He jugado muy mal Lo he jugado muy mal, tío Lo he jugado muy mal No estoy acostumbrado a este mazo No me juzgué No puedo con esta p***, tío Vamos a analizar la situación O sea Turno 5 Tengo 7 de vida Me enfrento a un tío Con el que tiene en la mesa 2 town 5 5 Y es inmune Tengo que mantenerme con vida Tengo que mantenerme con vida Como sea Eso Curro va Curro va Curro va Mierda, tío Ya está Cuando empezamos con estas cartas O sea Sería la mejor p*** carta del juego Si existiera, ¿sabes? Destruiría He muerto 5, 5 Venga Pa' casa No era fácil este jefe Que puede ser cual más adecuado Pero si no sale bien la cosa Simplemente no te lo pasas La luz me concederá la victoria Me quedará un moco Cógela Cógela Tomar por culo, tío A tomar por culo Oye, el moco hará un buen uso Mira, como tenga otra arma en mano O sea, no Vale Vale, vale, vale Esto lo compro Esto lo compro No es mala idea ya Círculo de sanación Robo dos cartas Ojo, eh Ojo que me está saliendo bien la cosa Voy a ir para Mi querida clériga Señor de la muerte Vale, 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 vale Ojo Mientras no se equipe el arma Vale Vale, vale, vale Guays Un momento muy guays Señor de la muerte Palabra de poder escudo Vale, vale, vale Ahora mismo Hostia, pues estoy por cargármelo y todo ya, eh Voy a cargármelo ya Voy a curar a mi clériga Sí, 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 sí Esto está rulando, tíos El reloj El reloj está funcionando Los engranajes se están girando, tío Ya reconozco Me me ha putado un poquillo, eh Podría simplemente hacer esto Y a la mierda, ¿sabes? Yo creo que sí Que voy a ir un poco agresivo, eh Voy a ir un poco agresivo Uy, tanto, amigo Ahora estoy pensando Llevo lo de ataque igual a la vida Porque aún no me ha salido O sea, a lo mejor No está en el mazo directamente, ¿sabes? ¡Guau! ¡Guau! Pasa saco, eh Sí, vamos a hacer esto ¡Guau, guau, 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 guau O sea, esto Esto es como yo quería que saliera, tío Esto es como yo quería que saliera Si es que Tanto ha costado corazón de las cartas Tanto ha costado que saliera así ¡Ey, ey, ey! Esto no lo había hecho antes Os hablamos de que le salen las cartas A su conveniencia ¿Cómo va esto, tío? Ya lo mataba Lo bueno es que estoy robando Como un puto cosaco, tío Eso me gusta A ver, voy a curar Sí, es que este es el centro Pero gracias a este voy como voy Mira, si ahora hace otro fogonazo ¡Uf! Me asustó, tío Por un momento pensé que era fogonazo, tío ¡Oh, shit! No pasa nada No pasa nada Le he ganado, creo Puede ser Ya está, ya está Vale, aquí ¿Qué le ha pasado a la mano? ¡Ey, ey! Ah, vale, o sea, tengo que ir ¡Wow! O sea Directamente encima no la toco ¿Os dais cuenta? Tengo que ir como por aquí Vale, seis Nueve Diez, once Doce, trece Catorce Tenemos esto Ah, pero no llega Cuento bien Cinco Seis, siete Ocho Ocho Catorce No lo mato por uno No lo mato por uno No tengo maná Para todo Bueno, no pasa nada ¿No? ¡Ulula, ulula! ¡Qué bugazo, tío! ¡Qué heavy el bugazo! Y me curo por si acaso Muy heavy el bugazo, ¿eh? Bueno, en principio ya está Ya he ganado Da igual todo lo que tú mates, tío Ya está Y ahora se han vuelto a poner bien las cartas O sea, eso ha sido algo muy raro ¡Toma, cabrón! Me lo ha hecho pasar un poco mal, ¿eh? ¡Uf! Ahora toca La huida del templo La que la mayoría de vosotros Lo ha querido hacer, tío ¡Huida del templo! ¡Vamos a huir! El mazo se llama Nada me toca En plan Las trampas Lo esquivo todo, ¿sabes? Fuego como Bailando a los Michael Jackson, ¿sabes? Esquivas las cosas No es hija El sonido era como más Bueno, da igual Vale, es una frismes Como decíais muchos Es una frismes, lo típico Bloques de hielo Todo eso, ¿no? Para ir subiendo turnos Turnos Tenemos reflejo exacto Lador del sino Cosas típicas Lo que no sé Es que quedarme exactamente En la primera mano Pero voy a empezar Con reflejo exacto Luego científico loco De ese estilo, ¿no? Barrera de hielo Nice A ver, empiezo ya Con reflejo exacto Porque creo que ya Empiezan algunos monstruos Creo que he empezado Con algunos monstruos Wow No me acuerdo No me acuerdo De las cosas malas Que pasaban, tío Quiero robar una carta Me gusta, ¿ves? Científico loco Empezamos a poner Secretos Y así robamos Antes las otras cosas ¿No? Oh, fuck Vale Aquí hay que arriesgarse Porque La última vez No recibí ninguno En normal A ver esta vez ¡Fuck! Mierda, tío Incensados Vamos a poner Aplastatron Voy aguantando Fuck 10 de daño ¡Esa roca es enorme! ¡Apártate! ¡Llevarás La vara! Esto no son Esto no es normal Tío Vale Esto destruirá a este No me llega No me llega por un maná No me llega por un maná No me llega por un maná Tío Debería haber escogido Un maná antes En vez de robar una carta La roca va a matarme al zombie Es que no quiero Que me mate al town ¡Oh, vaporizar! ¡Cómete esa, cabrón! ¡Oh, yeah! ¡Que ya tengo 13 de vida! Vale Si en el siguiente turno Se desploma Simplemente los congelo Y ya está No, congelar y ya está Restaura, restaura Necesito vida, tío Malala los congelo En principio No hace falta ni usar esto Porque se va a derrumbar el techo Es que es heroico O sea, de repente te dicen No se ha derrumbado Y me cago en la puta, ¿sabes? ¡Cuidado! ¡El techo se viene abajo! ¡Perfecto! ¡Me alegro de haber podido salvarte De nada! Vamos a ponernos Barra de hielo ¡Guau! ¡6-15! ¿A cuál? ¡Perfecto! ¡Bye, bye! Ya tenemos uno de estos Yo voy al atajo Tenemos que ir al atajo No voy a hacer nada Que me golpea el 7-7, tío Me lo como, o sea Me da igual porque tengo 8 de armadura So easy Ya está Vamos a hacer que quede épico Por eso ¡Destrucción! GG Easy Easy peasy Freeze Mates, tío Es super counter de este, tío Nunca pensé que me alegraría De ver este desierto Desierto Creo que necesito agua ¡Qué malo, tío! ¡Reno, me caes mal, tío! ¡Oh, this you crazy mother! Bienvenidoulelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Suscríbete al canal!